Reyes Magos y Papá Noel tuvieron una gran tarea de llevar los regalos a todos los chicos a su casa, pero aparentemente la crisis les pegó también. ¿Por qué? Porque la Federación Económica de Mendoza hizo un relevo acerca de las fiestas de fin de año. Es un periodo de mucho consumo durante esta época que son dos semanas donde la gente se pone eufórica y sale a comprar directamente. Vamos a empezar con una serie de placas que hemos preparado para hablar un poco más de este tema. Recordemos que la Federación Económica de Mendoza pertenece a CAME también y es la que nuclea todo el comercio, lo que pasa con respecto al comercio aquí en Mendoza. Navidad tuvo una baja del 15% con respecto a Navidad del 2017. Navidad del 2018 tuvo una baja en ventas del 15% y los Reyes Magos con respecto a enero del 2018 y enero del 2019 hubo una baja del 11%. Coincide con los números que se dieron a conocer a nivel nacional, que fue del 11,5% la caída. Claro, claro, exactamente. Casi casi, ahí se miraron. Pero en Reyes Magos lo que hay que destacar acá es que mejoró un poco la tendencia. Si comparamos Navidad con Reyes, mejoran Reyes. Y el sector más afectado fue el tecnológico. Nos dijo Adolfo Bren, ayer el prosecretario de FEM, que dijo que directamente casi no se ha consumido lo que es tecnología, quizás porque es muy caro, la gente prefirió algo más barato, algo más accesible. También hablaban de la ropa, que se vendió mucha indumentaria para Navidad. Así que esto es una tendencia. Vamos a la siguiente placa para seguir hablando de los pagos con tarjetas de crédito, porque más del 60% de las personas que compraron en el centro, por lo menos, y en otros locales de la provincia de Mendoza, realizaron pagos con plástico. Claro, tarjeteás y pagás al otro mes o pagás en cuotas. 12 cuotas, 6, y ahora viene el tema que estamos hablando de las cuotas. ¿Qué pasa con las cuotas? ¿Qué pasa con los programas que puso el gobierno con Ahora 12, con Ahora 18, Ahora 3, Ahora 6? Bueno, en la siguiente placa vamos a anotar qué pasó con esto. Las ventas con el programa Ahora 12 cayeron un 42%. ¿Y qué decidió hacer el gobierno? En la siguiente placa vamos a ver lo que dijo el gobierno. El Banco Central decidió bajar las tasas de interés porque se estaban decayendo mucho las ventas. Entonces, al decaer demasiado las ventas, quería decir que este programa no era rentable, tampoco estaba entrando dinero hacia los comerciantes con estos dos programas, o con estos cuatro en realidad que son los que ha puesto el gobierno, que son planes especiales que van de jueves a domingo, directamente no está ingresando dinero. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bajó la tasa de interés de la hora 3 y de la hora 6 a un 9% y de la hora 2 y de la hora 18 un 10%. ¿Qué dicen desde la Federación Económica de Mendoza? Que por más que bajen las tasas de interés desde el gobierno y quieran que repunten los comercios, directamente están muy mal en su situación porque dice que si bien está bueno que el gobierno se dé cuenta de esto, de que tienen que bajar las tasas de intereses, directamente siguen siendo muy altas, por más que se las baje un 9 o un 10%. Así que el balance de ventas para Reyes y Navidad no fue bueno y también las ventas en lo que respecta con tarjeta de créditos no son tan buenas, si bien para Reyes Magos se utilizó un poco más el plástico y sobre todo para juguetes, el sector más afectado de tecnología, como lo decíamos recién. Y también hay que destacar que el gobierno bajó las tasas de interés de los programas, ahora 3, 6, 12 y 18, pero a los comerciantes no les parece suficiente este porcentaje que el gobierno decidió bajar.